21 secretos ocultos y misterios de la Esfinge de Giza Situada cerca de la pirámide de Kefren, en la meseta de Giza en Egipto, la Esfinge es una estructura imponente y misteriosa que ha desconcertado a expertos en arqueología y turistas por igual. Con su rostro humano y cuerpo animal, esta icónica estructura se eleva a 20 metros sobre la arena del desierto y es considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Pero lo que hace que la Esfinge sea tan fascinante es la cantidad de misterios que rodean su origen y construcción. ¿En qué año fue construida realmente? ¿Quién la construyó y por qué? ¿Qué secretos oculta su interior? Aunque se han realizado muchos estudios y teorías sobre la Esfinge de Giza, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. En este vídeo nos embarcaremos en un emocionante recorrido por los misterios y curiosidades de esta importante estructura. exploraremos las diferentes teorías sobre su origen y te contaremos algunos de los descubrimientos más fascinantes en ella. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Es parte del complejo de Giza. La Gran Esfinge se encuentra en la meseta de Giza, a 10 kilómetros al oeste de El Cairo, la capital de Egipto. En esta meseta se encuentra el complejo de pirámides de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, considerada la era dorada del Imperio Egipcio. Todo este complejo de Giza, incluyendo ruinas antiguas de Memphis, Saqqara y Danshur, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. 2. Es la única escultura sobreviviente del mundo antiguo. Si bien las pirámides cercanas fueron estructuras construidas con diversos bloques, la Gran Esfinge es en realidad una escultura y muy enorme. Mide 20 metros de altura, 73 metros de largo, desde la pata frontal hasta la cola y 19 metros en su sección más ancha. Pese a estas sorprendentes dimensiones, la Esfinge no fue construida sino esculpida en una roca, y con el tiempo ha sido restaurada con varias capas de bloques de piedra caliza. El egiptólogo Mark Lehner estimó que la creación de la Esfinge debió tomar unos tres años, con alrededor de 100 trabajadores usando cincel y martillo, para esculpir la figura. Rocas y equipos de trabajo hallados alrededor del área indican que la escultura pudo haber sido más grande en el plan original. Es la última escultura conocida del antiguo Egipto y una de las estatuas más conocidas del mundo. 3. ¿Alguna vez fue colorida? Si bien en la actualidad estamos acostumbrados al color arena de las pirámides y la Esfinge, este pudo no ser su color original. Se cree que la Gran Esfinge pudo estar pintada con una paleta de colores primarios, amarillo, azul y rojo. Probablemente el rostro fue rojizo y el tocado en la cabeza de color amarillo canario. De hecho, todavía se pueden ver restos de pintura roja en una de las orejas de la figura. 4. ¿Está basada en una criatura mitológica? La Esfinge era una criatura de las mitologías egipcia, griega y asiática, con cuerpo de león y cabeza humana. En Egipto, la Esfinge usualmente se representaba como un nombre con tocado de faraón, mientras que en las mitologías griega y asiática, usualmente la Esfinge tenía alas y era del sexo femenino. 5. ¿No se conoce su nombre original? No hay registros históricos sobre el nombre original que tuvo la Esfinge durante el antiguo reino de Egipto, también conocido como la Era de las pirámides, que se extendió entre los años 2700 y 2200 a.C. Sin embargo, se sabe que durante el nuevo reino, también conocido como el Imperio Egipcio, que se extendió entre los siglos XVI y XI a.C., la Esfinge era venerada como una deidad solar. 6. ¿El nombre Esfinge proviene del griego? Aunque la Gran Esfinge responda a las descripciones de la Esfinge tradicional egipcia, el origen de esta palabra está en el griego antiguo. Se cree que proviene del verbo griego esfingo, que significa exprimir, y es que según la mitología griega, la Esfinge solía plantear acertijos a quienes se la cruzaran, quienes no respondieran, eran estrangulados por ella. 7. ¿Le faltan dos partes del rostro? Si bien la escultura se ha mantenido por siglos, hay dos partes fundamentales de la cabeza que están desaparecidas, su nariz y barba ritual, aunque esta última se encuentra en exhibición en el Museo británico. Por otro lado, en su frente debería tener un ureo, una figura de cobra egipcia que debió formar parte del tocado, y que se usaba como protección de las fuerzas malignas, pero tampoco está esa pieza. Toda la estructura tiene notorias señales de erosión y desgaste por el tiempo. 8. ¿Un mito relaciona a Napoleón con la escultura? Por siglos se ha esparcido la historia de que Napoleón Bonaparte fue responsable de la destrucción de la nariz de la Gran Esfinge. De acuerdo con la historia popular, durante las batallas de la campaña francesa en Egipto de 1798, varias balas de cañón destruyeron la nariz de la escultura. Sin embargo, hay múltiples registros históricos que desmienten esta versión. Por ejemplo, hay diversas pinturas del siglo XVII, previas a Napoleón, que muestran la esfinge sin nariz. Además, un historiador árabe del siglo XV, llamado Alan Macrizi, registró la nariz destruida de la escultura en uno de sus relatos. De acuerdo con este historiador, la pérdida de la nariz se debió a un extremista musulmán es Sifí, quien habría atacado la escultura en el año 1378, y luego fue ejecutado por vandalismo. Sin embargo, esta versión también ha sido disputada. Un estudio arqueológico confirmó que la nariz de la Esfinge fue destruida intencionalmente, pero estimó que el daño debió ocurrir entre los siglos III y X d.C. 9. No se sabe quién esculpió la Esfinge Por siglos se ha debatido el autor, o al menos quién dio la orden para la construcción de la Esfinge. El resumen es que básicamente no se sabe, al menos no con certeza. Algunos creen que la Esfinge se hizo antes que las pirámides de la meseta, mientras que otros consideran que fue construida después. Aunque se han planteado diversas hipótesis, las evidencias son circunstanciales, y no hay suficientes pruebas que confirmen algunas de las alternativas. 10. Se cree que representa un faraón. En líneas generales, el consenso histórico es que el rostro de la Gran Esfinge representa al faraón Kefren, a quien se atribuye la construcción de la segunda pirámide de Giza. Pero hay historiadores que afirman que la escultura no tiene un parecido real con el antiguo monarca. De hecho, hay un sector de los historiadores, arqueólogos y egiptólogos, que creen que la escultura fue construida mucho antes de la era de Kefren. 11. Es difícil establecer la fecha de su construcción. Así como no hay registros del nombre original de la Esfinge, tampoco hay evidencias del periodo de su construcción. Determinar la era de su creación es complejo, pues no hay referencias a la escultura en ninguno de los documentos hallados hasta ahora. Si el rostro de la Esfinge realmente representa al faraón Kefren, esto ubicaría su construcción alrededor, del año 2500 a.C. 12. Hay diversas hipótesis sobre la escultura. Si bien está claro que la Esfinge no fue construida sino esculpida, no hay certeza sobre el procedimiento usado para culminar la obra. Existe un debate entre quienes creen que se esculpió literalmente con cincel y martillo, otros creen que se usaron algún tipo de sierras, mientras que otros creen que se usó agua a presión contra la roca. ¿Y de dónde habrían sacado agua? Pues algunos historiadores creen que el valle, que ahora es un desierto árido, en algún momento fue una tierra fértil y con suficientes fuentes de agua. 13. La lluvia pudo causar erosión en la escultura. Existe una teoría que plantea que buena parte de la erosión y daños de la Gran Esfinge se debe al agua de lluvias en lugar de arena movida por el viento. La idea de que fuertes lluvias pudieron causar daños a la Esfinge implicaría que la escultura fue construida mucho antes del periodo del faraón Kefrén, pues durante su reinado la región era bastante árida, como la conocemos actualmente. Expertos en clima y ambiente creen que el último periodo de lluvias fuertes en la región de Giza ocurrió alrededor del año 4000 a.C. Si se aceptara esta hipótesis, el nivel de erosión indicaría que la Esfinge fue construida muchísimo antes de lo que se cree, alrededor del año 6000 a.C. Pero la mayoría de los egiptólogos consideran imposible esta teoría, pues indicaría que Egipto tuvo un reino organizado y estructurado mucho antes de lo que muestran los registros hallados hasta ahora. 14. La Esfinge tuvo varios usos en el Antiguo Egipto. De acuerdo con especialistas, el significado e importancia de la Esfinge ha cambiado con el tiempo. Se cree que en el Egipto Antiguo se usó como símbolo para adorar al Sol, alrededor del año 2500 a.C. Un milenio después, el significado de la Esfinge comenzó a variar de acuerdo con las creencias de cada comunidad. Por ejemplo, los cananeos, una población politeísta que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, solía creer que la Esfinge representaba al dios Orón, uno de los dos dioses del inframundo. 15. Fue ignorada por varias culturas antiguas. 15. Quizás uno de los misterios más inexplicables de la Gran Esfinge es por qué no hay registros de su existencia en otras culturas. El Antiguo Testamento registra muchos conflictos entre los cananeos y los israelíes, pero nunca se nombra siquiera la Gran Escultura. ¿Cómo es posible que una estructura tan imponente sea ignorada en las narrativas bíblicas? Si Moisés, su hermano Arón o cualquiera de los israelíes que pisaron Egipto vieron la Esfinge, definitivamente no consideraron importante mencionarla en los libros del Antiguo Testamento. 16. Hay dudas sobre el sexo de la Esfinge. La barba original de la Esfinge indica que la escultura seguía la forma de un hombre. Sin embargo, existen registros de visitantes entre el siglo XVI y el siglo XIX después de Cristo, que describen la Esfinge como la cabeza de una mujer. Esta descripción se encuentra en textos, pero también en bocetos y pinturas de artistas occidentales. George Sandys, un poeta y traductor inglés, afirma en sus múltiples diarios de viaje que la Esfinge tenía una apariencia similar a una prostituta. El escritor alemana Johannes Helfrich, contemporáneo de Sandys, describió a la Esfinge como una mujer con pechos redondos. Antes de la Revolución Francesa, la gran mayoría de las imágenes en Europa representaban la Esfinge con una apariencia evidentemente femenina. Solo después de la invasión de Napoleón a Egipto, las imágenes de la Esfinge en Europa comenzaron a cambiar su apariencia. Curiosamente, no fue sino en 1755 que las ilustraciones europeas comenzaron a reflejar la nariz destruida o ausente de la Esfinge. Número 17. Pudo ser protegida con otras edificaciones. Parece descabellado pensar que la gran Esfinge ha sobrevivido milenios, pese a la erosión de su detallada estructura. El daño y la erosión son evidentes, pero no hay duda de que la escultura mantiene buena parte de su estructura original. Durante una excavación en el año 2010, alrededor de la estatua se encontró un muro de casi 132 metros. Se determinó que esta construcción tenía el objetivo de actuar como cortavientos para evitar la erosión por causa del viento. Los arqueólogos y egiptólogos creen que este muro fue construido por orden del faraón Tutmosis IV, con la meta de proteger la enorme escultura. Número 18. La cabeza era más grande. Uno de los aspectos más peculiares de la gran Esfinge es la desproporción de su cabeza, la cual es considerablemente más pequeña que el resto del cuerpo. Se cree que no siempre fue así, y que en realidad la cabeza de la Esfinge era mucho más proporcionada con el resto de la escultura. Las investigaciones apoyan la hipótesis de que en realidad la cabeza de la Esfinge fue tallada varias veces por diferentes faraones para tratar de mantener la estética de la escultura. De hecho, hay quienes piensan que la cabeza original de la escultura representaba un halcón o un carnero, no un humano. Número 19. Una puerta misteriosa. En marzo de 1993, un robot mecánico halló una pequeña puerta hecha de mármol localiza con dos manijas de cobre. El hallazgo lo hizo el ingeniero robótico alemán Rudolf Gatenbrink, a quien posteriormente se le prohibió seguir investigando y abrir la puerta encontrada. Las autoridades de antigüedades egipcias afirmaron que Gatenbrink filtró su hallazgo a la prensa directamente, violentando una regla de la arqueología que prohíbe reportar hallazgos antes de documentarlos. El Dr. Reiner Stendelman, director del Instituto Arqueológico Alemán en el Cairo, respaldó a las autoridades egipcias y afirmó que en realidad este hallazgo no era significativo. No es una puerta, no hay nada detrás, afirmó entonces. El presidente del Consejo Supremo de Antigüedades, Mohamed Bakker, afirmó que los anuncios del investigador alemán eran un engaño. Número 20. Hay habitaciones retotor. Número 20. Hay habitaciones rotatorias bajo la Esfinge. Esta no es una creencia, sino un hecho. Investigadores y científicos encontraron tres habitaciones bajo la Esfinge que se construyeron para ser usadas de manera rotatoria. Aunque actualmente estas habitaciones están cerradas, los expertos creen que fueron usadas para ceremonias religiosas alrededor del año 1500 a.C. Estos cuartos pudieron usarse como una especie de calendario para los egipcios. Número 21. Los pasajes secretos de la Esfinge. Existen diversas leyendas sobre pasajes secretos ocultos bajo esta gran escultura, y algunas investigaciones de universidades estadounidenses y japonesas han localizado algunas anomalías en el área que rodea la Gran Esfinge, pero la mayoría puede explicarse por hechos naturales. Sin embargo, en 1995, un grupo de trabajadores que renovaba un estacionamiento cercano revelaron una serie de túneles y pasajes secretos. Uno de estos pasadizos era mucho más profundo y estaba muy cerca de la Esfinge. El investigador Roberto Baubal cree que estos pasajes son de la misma era de la Esfinge. Entre 1991 y 1993, un equipo de investigadores que usaba un sismógrafo para examinar la erosión de la Esfinge encontró evidencias de anomalías, espacios vacíos y con formas regulares, una especie de cámaras de algunos metros bajo tierra entre la zona de las patas y a los lados de la Esfinge. Sin embargo, no se han hecho más excavaciones en el área. ¿Puede la Esfinge sobrevivir a nuestra era moderna? Quizás es demasiado pedir para estructuras tan antiguas que sigan sobreviviendo al tiempo y las dificultades ambientales. Sin embargo, parece inaceptable pensar en un futuro sin estas maravillas antiguas. El problema es que es difícil mantenerlas en buen estado. La contaminación que emana de la ciudad de El Cairo, sumado a la humedad, los vientos y el cambio climático, tienen un impacto innegable en el estado de la Gran Esfinge. La erosión y daños de la estructura se están acelerando, y hasta ahora han fallado todos los intentos de sustituir las piezas perdidas con otros materiales. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto está a cargo de proteger la Esfinge, las pirámides y las muchas estructuras icónicas del Antiguo Egipto. Como ocurre con todos los misterios de la Esfinge, su posibilidad de supervivencia es una pregunta para la cual todavía no conocemos la respuesta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de los 21 secretos y misterios de la Esfinge de Giza. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.